Hola, vamos a realizar lectura de ritmos de negras y corcheas con las sílabas rítmicas DU para la negra y DUTE para las corcheas. Después interpretaremos con percusión corporal. Cuando sea negra, DU, daremos una palmada. Cuando sean corcheas, DU-TE, como son dos, daremos golpe alternando encima de las piernas. DU-TE Lectura 1 DU-TE-DU Ahora con percusión corporal. Lectura 2 DU-TE-DU DU-TE-DU Con percusión corporal. Lectura 3 DU-TE-DU Ahora con percusión corporal. Lectura 4 DU-DU DU-TE-DU Con percusión corporal. Lectura 5 DU-DU DU-TE-DU DU Con percusión corporal. Lectura número 6 Estén a 1 DI-DE-DU Con percusión corporal. Y ahora con percusión corporal. Lectura 5 Percusión corporal. Lectura 5 Lectura 5 ¡Gracias!